No quiero usar ropa cualquier, pura marca, zapatos de marca, y hasta los andallí dice, mira mis zapatos de marca, cien dólares, cada uno. Veo por allá y dice, mira mi formato, maldad, de mujer, y me comiendo huevo, y se siente grande, sabe que eso lo tiene en el corazón de muchos, y quiere ser visto de la manera que se viste, de la manera que camina, hasta camina así. Y si no mira, pero todo el mundo dice, pobrecito. Y la Biblia le dice, hágase como ese niño, no como ese que está ahí. Hágase como un niño, si no te haces como ese niño, no vas a alcanzar ni la mesa, ni vas a llegar al reino de los cielos, y te vas a quedar aquí. Y el día que Cristo venga, no vas a tener ninguna posición, y la posición que vamos a alcanzar, va a ser la más profunda. Pero si somos humilde, va a ser muy diferente. Quiero que siga leyendo ahí conmigo. Y yo digo, es cierto, os digo, que si no os lo pensé, y os hacéis como niño, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera, oiga bien, en el versículo 4, así que cualquiera que se humilde como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Oiga bien, oiga bien. Le da otra vez ese versículo 4, para que se le quede. Así que cualquiera que se humilde como este niño, ese, oiga bien, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me reciba. Ahora, yo quiero que vaya conmigo, vuelva ya Lucas, y vamos a comparar la manera en que Lucas me arrastra. Vamos a mirar allí. Vaya con Lucas, capítulo 22. Versículo 24. Una vez más. Aquí la Biblia dice, ¿sabe qué? Hazte como un niño. ¿Quieres ser grande? No lo quieras hacer con tus propios méritos. Aprende a ser humilde. Aprende a ser humilde. Si puede entender usted la palabra humilde. Aprende a ser humilde primero. Y alguien diría por ahí, ¿y este quién es para que me diga esto? Este sí quiere llegar al cielo. Versículo 21, capítulo 22, versículo 24. De la Biblia y su voz a Lucas. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor, versículo 25. Pero él les dijo, los reyes de las naciones enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Vean bien esto. ¿Cómo se refiere? Ahora versículo 26. Mas no así vosotros, oye bien. No es de cuán grande y cuánto la gente dice, oh ese hombre es grande, ese hombre es poderoso, oh ese muchacho como le pega la batería, oh aquel como canta, ese va a ser grande entre los grandes. No se trata de eso. Se trata de cuán humilde es porque mire, vamos a poner un ejemplo, si ofender a Jesús, Jesús ya sabe que es un niño. Y este viene y toca la batería aquí, como de los más grandes. Maravilloso, hasta le quitó un tambor ahí. Y se siente grande y se baja de aquí y toda la gente está diciendo, wow, como le pega la batería. Que velocidad tienen esas manos. Es tremendo. ¿Cómo le hace? Parece cuerpo. Y aquel empieza a escuchar y dice, oh, está dando de mí. Y dicen que soy grande. Y dicen que yo sé hacer las cosas. Y cuando se sale de aquí camina así. Y está el pastor aquí y está se lo pasa llevando. Y los hermanos se le quedan mirando. Y el pie y todavía se siente aquí y hace. ¿Será esa grandeza? Si llamo vanidad. Si llamo vanidad sencillamente. Pero ¿sabe qué? Hasta el día de hoy el hombre, los hombres aún saben distinguir entre una persona y otra. Alguien dice, oh, ese hombre es grande y sabe hacer las cosas. Pero hay algo que yo, que yo admiro de esa persona. Y es un libertad. ¿A qué es Jesús puede estar aquí? No está hablando Jesús del cielo, sino Jesús. Aquí es el hermano Marta. Le está dando dulzura aquí a la batería. Y dice la gente, wow, cómo es herador a Dios con esa batería. Casi ya se ha hablado la batería. Bueno, la hace gritar, no es bien. Casi la hace hablar. Y cuando se levanta de aquí, dice, hey, dice, ni esas cosas te puedo decir. Eso sí es tremendo, es increíble. Entonces sí, ¿por qué? Porque lo ven caminar con humildad. Ahora, ¿sabe? Eso está en todas las áreas. Aún en la área de los predicadores. En una ocasión, invitaron a un predicador. Había una campaña. Y una gran multitud de gente. Y llamaron a aquel hombre porque aquel hombre traía palabras. Y predicaba muy bonito. Y era tremendo en la palabra. Y le invitaron y dijeron, vamos a traer, vamos a mandar uno de los grandes aquí. Y yo, ¿para qué predique allá? Y toda la gente le mijaba. Y cuando lo saludaba, el mando tomó esa ya. ¿Qué sentía acá? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Y a nosotros casi le besaban los pies y a aquel caminado. Se sentó en la primera fringa y listo. A la hora que le dieron el tiempo de predicar, se levantó con su Biblia. Usted ya sabe, el típico pastor. Subió al altar. Subió a los escalones y la gente se esperaba. Ese sí es el predicador. Se le ve en el ponte. Y se paró. Y abrió su biblia. Y se quedó armado. Y se quedó. Y no encontraba que decir. Al ver al pastor de la iglesia, que aquel hombre no sabía que decir. Se suplió al pastor de la iglesia. Y cuando iba bajando, lo quedó así. Humillado. Y el pastor, cuando estaba abriendo, le dijo. Si hubieras subido y lo bajaste, Dios te hubiera abusado en gran manera. Porque a veces se piensa que uno es el que hace las cosas. Es que yo quiero ser grande. Que mi nombre tiene que aparecer en todo. Las cosas no son así. Todas las cosas que se hacen, tienen que ser con humildad. Y la humildad no está en la manera que usted se vista. Porque a veces dice. No, entonces yo no me pongo ni corpata para que yo. Porque yo soy humilde. Y eres sucio. Yo soy humilde. No, eso no es humildad. No voy a decir lo que es. Eso no es humildad. La humildad no está encima. Sino es su corazón. Es la manera que usted hace las cosas. Es la manera que mira a los demás. La manera, oiga, en la que actúa hacia los demás. Ahí se mide la humildad del ser humano. Por eso Jesucristo se refiere a los apóstoles así. Quiero que vea conmigo una vez más la Biblia. Mas no ha sido vosotros en el versículo 26. Si no sea el mayor entre vosotros como el más joven. Y el que dirige como el que sirve. Oiga bien, oiga bien. Porque esto va para todos. Desde el pastor hasta el vicino. Todos son iguales. Ahora que se hace el pastor. No, no, no. Todos son los servidores. Todos, todos. Pero se llaman ministros. Los ministros es el día de ahora ministerio. Y el ministerio significa servicio. No se equivoquen. Vaya a través de la Biblia. Versículo 27. Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa? ¿Cuál es el mayor? No es el que se sienta a la mesa. Mas yo estoy entre vosotros. ¿Cómo dice? Como el que sirve. Hablando aquí en ahí. En Jesucristo. Mas yo, dice él, estoy para servirles a ustedes. Yo soy el que prepara la mesa. No por nada el salmista decía. Abre esas mesas. Delante de mis embosilladoras. Preparas una mesa aquí, señor. ¿Quién? Porque él oiga. Se pone a servicio. Cuando él es el Dios todo poderoso. Y a veces nosotros creemos. Que nosotros somos los que. Ay, que yo soy grande. Y tienen que servirle. No, no se trata de eso. Jesucristo. El todo poderoso. El que se destina y lo viene. En el Apocalipsis. El Rey de Reyes. Y el Señor de los Señores. El Alfa y el Omega. El principio del fin. El creador de todas las cosas. Se hace hombre. Y se hace no solamente un hombre. Sino humilde. Y se humilde a servir. Y muchas veces. Nos ha olvidado. Y nos ha olvidado. Yo soy el tiempo. ¿Qué te pasa? Mira una basuría. ¿Qué pasa ahí? Jesús. Levanta la basura. Y a veces le toca con el dedo. ¿Puedo levantar esta basura? Por favor. Y por favor. Levanta esta basura. No quiere servir. Todos somos llamados al servicio. Todos somos llamados a la humildad. ¿Cómo? Si alguien quiere grandeza de verdad. Si alguien quiere ser visto dentro de la obra del Señor. Si alguien quiere posición delante de Dios. Primero tiene que humillarse. Primero tiene que aprender la humildad. ¿Usted se da cuenta? Que cuando construyen un edificio. ¿Para dónde es el primero? ¿Para arriba? ¿Para dónde es el primero? Para abajo. Y entre más alto lo quieren hacer. Más para abajo se van. Es que queremos hacer un edificio de 500 pisos. Miren todavía van a creer. Queremos hacer un edificio de 500 pisos. ¿Qué tienen que hacer? Lo hacemos aquí en cimita. ¿Para qué nos matan? Primero hay que profundizar hacia abajo. Primero es hacia abajo. Así es con nosotros también. Primero es hacia abajo. Primero es hacia abajo. Primero aprenda a ser humilde. Amén. Porque Dios lo ponga en alto el día de mañana. Sigamos leyendo. Porque esta porción me cambia. Versículo 28. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino. Como mi Padre me asignó a mí. Para que comáis y bebáis a mi mesa. ¿A dónde? En mi reino. Y os sentéis en mi trono. Juzgando a los sufríos. Pero primero, la humildad. Antes de terminar esto, yo quiero que vaya conmigo. Allá de Evangelio II. San Mateo. Capítulo 20, versículo 25. ¿Qué es esto? ¿Lo tiene? Entonces, Jesús llamando, llamando, los dijo. ¿Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes se ejercen sobre ellas. ¿Qué dice? Potestar. Más entre vosotros no serás. Sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros, será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros, será, ¿qué dice? Vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Sino para servir. Y para dar su vida en rescate. Por Dios. Jesucristo, aún siendo grande. Y siendo poderoso. El apóstol Pablo lo describe. No es que aquí no se viva la Dios. Sino que lo dejó todo. Dejó su gloria. Dejó su reino. Y se hizo hombre. Y se humilló hasta los sumos, dice la Biblia. Y el Padre. Oiga bien. Pero el Padre lo resucitó.